Con Poupe en el lateral izquierdo, detrás del arco, se quedó corto el rebote para Guerrero. Con Santos, al centro con Polanco, la abrió con Sned, con tiempo y espacio en el lateral derecho. Cayó el bombazo. Más completo del país. Bueno, y ahí hubo un tiro de tres, Wynn. Tiro de tres, Nitronet. Internet por fibra óptica para tocar. Por primera vez en la noche, Rainer Moquete. Bien defendido por Gregory Smith. En movimiento ahora, Yohan Davis. Recibió a la comercial, distribuidor oficial de las marcas Toyota y Lexus. En movimiento, Moquete. Con Poupe. Falla. El rebote bien alto para Kennedy Jones. Al ataque una vez más, Leones. Mucho tiempo y espacio. Gregory Smith detrás del arco. Cayó el bombazo. Bueno, y él, Smith y Kennedy Jones se notan con mucho más confianza. Un par de tiros ahora de Smith, que le sale muy bien la pelota de las manos. Lo que yo creo, Romero, es que él no había tenido las mejores selecciones de tiro. Ahora le han llegado tiros más cómodos. David Herrero. Falla el rebote para Los Soles. Tamares. Bien alto. Es tapado por Smith. El balón lo tiene Danielito. Al ataque viene Leones. Tiene ventaja numérica. Alto el pase ahora. Rainer. Guerrero. Buscó la pantalla. Danielito. La abrió con Smith. En el lateral. Era el derecho detrás del arco. Cayó el bombazo. Soles. You won, Davis. La perdió. Ahora tiene ventaja numérica Leones. Gregory Smith en fantasía. La dejó con Eddy. Detrás. Util Ils. Habla.